Mi gente, terminamos señores Y nos agarró el día 22 toros Nada más grabamos algunos aquí en lo que no se ve en el jaripeo Y pues bueno señores Se le rajaron al torbellino del rinconcito La marca registrada regresa mejor que nunca Después de haberse tomado un receso Ya Rancho de los Traficantes Lo vuelve a meter a los ruedos Y la neta regresó con esa contundencia Que nos tiene acostumbrados este torazo de traficantes Y bueno señores Le quiero agradecer a mi carnalito que está en Estados Unidos Que es la segunda vez que me invita Gracias por las atenciones a su familia Muy rica la barbacoa Barbacoa salidita del hoyo como le llaman Del horno que hacen en la tierra La neta una chulada Una chulada Y pues bueno aquí les comparto un poquito de lo que viví Aquí en Tecomatlán Hidalgo La neta me la pasé muy bien Pero si fue maratónico el jaripeo 22 toros señores 12 de traficantes Y 10 del rinconcito Una cosa bárbara Toda la jugada a través de Jaripeo Rebelde Y aquí les comparto A la marca registrada No se jugó el torbellino Y la monta de mi carnalito el diablito Una monta bonita Y la monta de un carnal Que está vivo de milagro La neta una vez más el casco hizo la función Ahí van a ver como quedó el casco Nos vemos en el próximo video señores A través de Jaripeo Rebelde Llegando de día señores Aunque usted no lo crea Muchos toros Y se alargó Bastante el jaripeo Pero bueno Gracias a mi compa de Estados Unidos Que me hacen la invitación Y nos vemos en el próximo video A través de Jaripeo Rebelde Nos vemos Adiós Vamos a dormir Vámonos Mi gente como están Bienvenidos a un videito más De lo que no se ve en el jaripeo Hoy nos toca Con rinconcito Y con traficantes Los niños de oro Y el orgullo morelense Y pues bueno Vamos a ver que tal se pone señores Porque seguro Va a haber buenas jugadas Y aparte Va a haber buen chisme Vamos a ver que nos encontramos A lo largo de este jaripeo Vámonos señores Bienvenidos A este video Vámonos Somos la escolta De los traficantes Ahí va mi viejito En chinga Bien acalorados Que andan y los pinches toros Que andan Ramírez Los traficantes Que andan Jimcross Vamos al polvorín Siempre Siempre Así me voy a ver yo en 40 años Porque tengo 30 Miren al viejito Campesino Ya llegamos a donde va a ser la barbacoa Bueno, como ya no nos tocó el chisme Ya venimos para acá Aquí es la subida para la casa Listos Puta, a ver si riegan Aunque son de madre Acá señores Ya van llegando los traficantes En el pitufito, como le digo yo 12, 12 12 Estamos haciendo de viene, 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 viene Le van a jugar 22 toros señores Obviamente no vamos a grabar todos Esta jugadita completita a través de Jaripeo Rebelde Aquí vamos a ver los jinetes que vengan Que creamos que puedan hacer buenas montas Son las que vamos a grabar Así que ya está listo El lugar Aquí en Segundo año Que nos venimos Yo pensé que eran tres Y no, son dos años señores Dos años Consecutivos Ya se me hace bien rápido el tiempo Bueno, vamos a ver cómo bajan los toros Ah, qué chulada El codiciado Aquí en el chulo El chulo La marca Y agarro cuerpo otra vez A ver cómo anda Miren, qué bonita postal Toros chiquitos Blacos Toretitos Que ya se hambre Están armando el castillito La imagen que queman aquí Ya la están armando Qué toros trajeron Ahorita los vamos a ver señores Para que vean Los nuevos ejemplares Y están armando el castillito Sí Bueno señores Ahí está La torada Siniestra Como siempre Los digo Puro toretito Ahorita les voy a enseñar Un toro de los nuevos Miren Aquí está el trago amargo Que va a grapa Este es nuevo señores Miren qué animalazo Miren la cornamenta Que tiene Una cosa chula Miren lo más Yo creo que entre el goliad Y estos son los más pequeñitos Que trae Bueno, ahí está El famosísimo goliad Este es el nuevo también De los nuevos Estamos en la nopalera Miren qué bonita Postal De los nopales Así se ve la plaza Ya no más Ya no más falta que lleguen Los del rinconcito Falta que lleguen Le echamos una miradita A los toros Vamos a echar taquito Bueno Ya van a sacar El difunto El hoyo Ya no más Ya se quemó Chulo Miren El perrito Que van a sacar Qué chulada Qué chulada Eso nos vamos a degustar Aquí Se lo van a echar En la carretilla Es nomás Para el antojo El isla Lo que vino Le vale madre Si agarró Su pedacito De carne Ya está sacando La barbata Qué ricura Una chulada Chulada Papá Una ricura Ricura señores Ahí llevan Ya el muertito No son seis Más uno Ah seis Dice mi compa Seis muertitos Ya llevan ahí Ahí está la Capillita Ahorita vamos a visitar La capillita Pero aquí es donde Van a servir Ahí están ya Las frías Ya le vamos a poner Ya van a servir Ya me trajeron El perro A mi cama A mi cama A mi mesa Este güey se equivocó De jalipeo Vino a la playa Tierra caliente ¿Dónde andas infeliz? Mi niño ¿Cómo anda mi niño? ¿Te acabas de parar? ¿Te acabas de despertar? ¿Tienes dormido? Eso, eso, diablo Eso, báilenle, papá Bueno, señores Iniciamos Con unos toretos Hasta que el cuerpo avante Esta noche La reventa Así es como inician Trabajos ganaderías Gente como atlán Viene por ahí Gonzalo Los amigos Que no tienen Perder en sus tapones Y esto se va a poner Bien Si como Para ver Estamos suficientes Y ahorita Se viola la jugada En la reventa Esquillas Así iniciamos Pero ustedes Buenísimas noches Vamos a comenzar A ver Así se viene En la presentación Sonciales Con la alegría Y lo que yo Es siempre Es la reventa Bueno Vamos A la presentación Señores Porque esto se va a poner Chulo Maratónico Jaripeo Veinticuatro ejemplares Nuevamente No vamos a grabar Todos Mientras queman Este chorizo Una cosa chula Una cosa chula Chula Señores Y para esa gente Que le gusta Andar con mujeres Casadas Con bares Bueno Señores Ya se está dando El sorteo Del orgullo Morelense Y los Intocables Del mío Vero Con traficantes Y rincón Chico Ya van a ver Quien le toca A cada uno De sus Chambelanes Con sus Quinceañeras Que vienen puras Laquitas Hoy Ahí está El trajero Ahí está Pollo Diablo Y todos Los demás Para que pase El orgullo Morelense Del terminezo Del espectáculo Y aquí viene El imparable Batallón Imparable De tierra Caliente Los Intocables El niño El niño Ahora Viejo Pino Aquí Están Los Quinetes Los Que vienen Bien Radio Escarra Y la Suerte Montadores Aquí Viene El orgullo Morelense Y aquí Vienen Los Intocables De Eduardo De Todos Listo Sí Señor Y Niño Dios Mi Niño De Querrafal El Niño Dios Los Intocables Suerte Montadores Suerte Quinetes Adiós Olambo Y el Todo Retosando De Una Nena Corrón De Sangre A la Número Uno Del Centro Del País Desde San Juan Del Río Querétaro Rancho Los Traficantes Para Ustedes Ven El Aplauso Señor Aquí Los Tenemos A todo El Equipo De Trabajo De Israel Alvarado Rancho Los Traficantes Hoy Presente Señoras Y Señores Hemos Conocido Al Primer Ganadero De Esta Noche Vamos A Llamar A La Ganadería Del Estado De Hidalgo Vamos A Llamar Al Ganadero Que También Viene Sullendo Más Rápido Que El Espuma Un Ganadero Que Viene Echándole Todas Las Ganas Del Mundo Para Poder Estar En Las Grandes Ligas Del Garimé Ranchero Profesional Ese Es El Propósito De Esta Ganadería Traerles Diversión Traerles Buenos Todos Traerles Espectáculo Bueno Bueno Señores Ya Se dio La Presentación De Los 22 Jinetes De Israel Alvarado Que Ya Está Aquí Con Todo Su Equipo Y Se Viene El Rinconcito Como Les Digo Va A Ser Un Pinche Maratón Pero Maratón A Ver A Que Hora Terminamos Al Último Les Va A Que Hora Terminamos Son Las Diez De La Noche Vamos A Ver Vale Bueno Ahí está Son Los El Ganadero De Rancho El Rinconcito El Ganadero Que Acá Por El Estado Hidalgo Fue Uno De Los Primeros Que Trajera A Los Americanos Señores Yo quiero Escuchar Que Me Emprenden Fuerte Pero Fuerte Aplauso A Este Ganaderero Orgullosamente De Ganaderos Están Presentados Los Jinetes Señores Señor Tú Nos Digas Bienvenido Hijo A Gran Final Pasa Porque Tu Poneto De Entrada Yo Ya Lo He Pagado Los Que Estén Agradecidos Con Dios Y Con La Virgen De Los Dolores Que Me Regalen El Aplauso En Los Que No No Aquí Arrancamos En Iniciamos Señores Iniciamos 22 Obviamente No lo vamos a grabar Aquí Este va a ver A través de Caribeo Rebelde En la curada Completa Aquí vamos a grabar A unos 4 Los que sean Las mejores montas Así que Señores Iniciamos Nos vamos Con La Venga Señores De Lo que no se ve En el Caribeo Pues Nos vamos Con Este Toro Que A mí Me gusta Mucho Es 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 La Ruleta De Tocuando Diego Se Lo Llevo Fácil La Neta Pero Es Muy Buen Toro Vamos A ver Cómo Le va A mí Me gusta Mucho Este Ejemplar Esperemos Salga En su Día No Conozco Al Ginete Pero Vamos A grabar Esta Jugada Del Torbelleno De Rinconcito Vámonos Vámonos Señores Se Viene El Torbelleno Vámonos 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 Que Darle Por Ahí La Movilidad Necesaria Si no Se Puede Cambiamos Jinetes Si no Nos Vamos Con El Siguiente Toro No Importa ¿Vámonos? Así que Hay que Echarle ganas Jinetes Adelante Bueno Señores Se Le Abrieron Al Torbelleno 15 Minutos No Quiso El Ginete Y Quien Sabe Si Lo Vamos A Ver Jugar Yo Quería Que Vieran Este Toro Pero Ni Pedo Se Va Limpio El Torbelleno Como No Está Mi Andaliego Es En Dos Minutos Se Lo Chó Bueno Ni Hablar Solamente El Ginete Sabe Que Pedo Y No Le Quiso Montar Bueno Señores No Quiso El Ginete La Ramita Y Hablar De Respeta Sabe Que A lo Mejor Es Un Torazo Ya Lo Han Vento Jugar Y Por Eso No Quiso Montar Vamos A ver Un Toro De Los Robos De Israel Camión Especial De José Marral Van A ver Que Toro Es Chequen La Cornamenta Y El Tamaño A ver Apenas un taponjito para el cuerno. Ahora está ahí se viene, señores. Se viene ya listo el del sombrero rancho. Co de la chingada, le tocó a mi niño. Tu jinete es el cuervito de San Martín. A mí me gusta cómo monta el cuervito, perdón. Es muy buen jinete, la neta, pero le tocó un animalazo. Yo no he visto jugar ese toro, pero nomás de verlo da miedo. Pero este se va a agarrar, ¿eh? Se va a agarrar mi cuervito, señores. Es un buen jinete. Así que, primeramente, Dios va a salir bien. Vámonos. A buscarle de nueva cuenta, la forma, la manera. Acuerda, sí, señores. Ahí sale el del sombrero. Lleve sus hombros al cuervito de San Martín. Que con estas duendas impresionantes. Y en el de la cintura y trabaja su monta, sí, señores. Le abre las manos el tono de alto a este muchacho. El cuervito de San Martín. Le regalamos el aplauso, sí, señores. Le regalamos el aplauso. La batalla sigue, continúa. La vuelta por el lado derecho. Lleven sus lomos este jinete de los intocables. Le cruza el lomo y el público. Le aplauso, le bonito. ¡Venga, el aplauso! Este ejemplar de muchísima presencia, de mucho reparo, llamado el del sombrero. Señor Israel Alvarado, rancho de los traficantes. Concédame el honor de venir al centro del ruedo. Y humildemente, el jinete, se quita el sombrero. Israel, de la misma forma, estrecha en su mano. Y el público, le regalo un fuerte aplauso a estos dos hombres. ¡Venga, el aplauso, sí, señores! ¡Vaya, qué bonita! ¡Se los dije, se los dije! Guervito, se rifó, mi niño. ¡Chingón, mi niño, chingón! Ok. Ahí quedamos, señores. Vamos a hacerla de volada. ¡Volada! ¡Volada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya no lo he echado, aprovecha lo chavaco, pierdo, así no, hay que hacer todo el mini mil, ahí está, hay la alma, es que la mamá me pereba, ah me progresa su dulce de favor, mil, 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 chavaco, se pone, cuidado, 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 alto musical, alto. ¿Dónde están por ahí señores, señores paramédicos? 3 de la mañana y terminamos el último toro así que vámonos a ver cómo le va este canal ahí está listo preparado ya el jinete señores veamos le vaya bien un carnal que lo piso el toro y el casco les dio la vida literal señores literal el coquedó todo gracias a los vendedores de comunicación en presente así que vámonos con este carnal la última vamos a la orden síganos señores el depredador qué bonito bueno y los y los y los y y y y y Gracias por ver el video.